Programación de Que Buena Tulsa, les informamos que tenemos aquí en cabina a el candidato republicano Vic Regalado de origen mexicano, de origen de Chihuahua, quien ganó ya las primarias y bueno, creo que el licenciado Muguel, Amy, le agradecemos que simplemente después de la campaña obviamente después de ese spot que estuvo pues bastante caliente de la cara para enfrentarse y dar su información completa y más amplia, muchachos, a la comunidad hispana creo que el primer paso y el más importante es que hoy el candidato a Sheriff, el candidato que le ganó que insisto, le ganó a 8 personas, que eso ya es un orgullo, el primer orgullo es que sea hispano el segundo que le gane 8 personas que buscaban la nominación republicana para Sheriff esté hoy dando la cara y explicándonos, y ha sido muy claro en señalarlo va a perseguir a los inmigrantes ilegales que cometan delitos si un inmigrante ilegal comete un delito, téngalo por seguro que será deportado y que será enviado a su país de origen, trátese de mexicano, guatemalteco, chino, ruso, etc. y creo que en este sentido, la siguiente pregunta que daríamos al candidato sería independientemente de que ya haya aclarado, cómo referirse o cómo pedirle a un hispano que tenga la habilidad legal para votar, que ya esté registrado, que tenga su registro para votar el próximo abril 5, cómo pedirle el voto a esa persona de origen hispano sabiendo que puede tener un hermano, un primo, un amigo, un tío, un vecino un compañero de trabajo que no tenga estatus legal cómo pedirle el voto a alguien y decirle no tengas miedo porque después de este spot se generaron muchas expectativas pero decirle no tengas miedo, voy a trabajar para que la ciudad sea más segura para que la comunidad sea más segura cómo se va a referir o cómo se va a dirigir a esas personas La gente tiene que entender que, si yo esta electo de Condado de Tulsa, sheriff yo quiero comunidad con todos los comunidades, hispanos, chinos y trabajar juntos para, en español, para, 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 para para cambiar cosas positivas Sí, gracias Hacer cosas positivas Si, y entonces, si tienes familia y primos, tías, tíos que están aquí en los Estados Unidos ilegal, si no están cometiendo crimen, no van a tener problema. Pero, es importante que ustedes entiendan que hay un proceso para quedar aquí en los Estados Unidos, y ahorita es en contra de la ley para quedar aquí ilegal, pero, mira, yo quiero trabajar con ustedes en el proceso, en el proceso, para que sea más fácil para ustedes, para quedar aquí en los Estados Unidos. Para que ustedes se puedan quedar. Y uno de esos procesos sería ser un buen ciudadano, licenciado, cumplir con toda la ley y ser un ciudadano impecable. Y yo creo algo que todos, como hispanos, que vivimos en este país, queremos estar seguros. No queremos gente que, aunque sea a lo mejor hispano, pero que si estás haciendo, no sé, drogas, o estás matando, o estás haciendo cosas así, nadie quiere tener a alguien así viviendo en este país. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Y yo creo que es importante que entendamos que tenemos que seguir las leyes, aunque estemos en este país, y si dicen a lo mejor, ¿verdad?, pues no tomes y manejes, pues entonces, pues vamos a tomar y manejar. No hay cosas que tenemos que hacerlo. Es decir, sobre aviso, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Si un hispano es, y bueno, de la raza que sea, es encontrado con algún delito y no tiene estatus legal, tengan por seguro que el chef de Tulsa cumplirá su tarea de sacar a esa persona porque representa un peligro para la comunidad y para la ciudad de Tulsa. Candidato Big Regalado, una última pregunta. Desde luego, esta no será la última vez que lo tengamos aquí. Lo vamos a seguir invitando, si usted tiene a bien acudir con nosotros, porque es importante que vayamos clarificando otros puntos también importantes, aparte de la inmigración. Hoy es la primera entrevista y teníamos que dejar en claro, era importante saber su posición porque no habíamos tenido más información referente al spot, pero usted lo deja muy claro, su lucha es contra los criminales. Criminales. El departamento de servicios no se va a meter con las personas trabajadoras. No, porque no tenemos, primero no tenemos las resources para hacer eso. Y otra vez, la sheriff's office está trabajando en la cárcel, no más. Si entras a la cárcel porque estás cometiendo el crimen, sí, te vas a tener un problema. Pero estás trabajando aquí en Tulsa y no estás cometiendo el crimen. No te preocupes. Preocupes, así es. Es decir, las personas trabajadoras, las personas que están trabajando no van a tener ningún problema, no serán molestados cuando Big Regalado se convierte en sheriff, porque seguramente así va a ser, los números eso indican. Y la última pregunta que tenía Big Regalado sería, ¿ha crecido la criminalidad en Tulsa? Y no lo podemos negar, hace dos días hubo una balacera donde resultaron heridos dos personas saliendo de un gimnasio. y se están presentando casos muy similares en la periferia. ¿Traes algún plan de trabajo que permita generar alguna iniciativa, alguna propuesta para que la ciudad sea más segura, para que bajen estos índices selectivos? Que si bien parecen ser poquitos, pero de repente nosotros como hispanos estamos pensando que ya se está violentando un poco la ciudad que anteriormente era más tranquila. En inglés, por favor. Vamos a la traducción. Porque estabas hablando muy fácil. Ok, so the question was, what do you think, because we have seen now more violins, we just saw just a few days ago, what happened? Es importante que las personas en la comunidad hispana o chino que pueden hablar a la law enforcement y no tienes mierda porque nuestro énfasis es para ayudarse en la ley. Ok, and so, 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 si tienes, so, si tienes, or, tienes este, or, knowledge, or... Si tienes, si sabes de algo. Si sabes de algo, crimen, por favor, hable a 9-11. A, 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 nosotros, especially aquí en la ciudad de Tulsa y también en el condado de Tulsa, el Sheriff's Office, nomás quiero ayudarse. O sea, es, lo que el candidato dice es, no importa tu estatus legal, si eres víctima de un delito, llama a 9-11, no te van a preguntar, lo importante para ellos es buscar a los criminales y meterlos en donde deben estar, que es en la cárcel. Sí, sí, no, no van a preguntar a dónde eres, o, no, nada de eso. Es importante que ayuden a no más de los problemas que tú hablas de 9-11. Candidato, pues, la verdad que le agradecemos muchísimo esta entrevista. Muchas gracias por aclararnos a la comunidad hispana. Esto era muy importante. Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros. No, quiero hablar con Stanif más. Sí, porque hay muchas propuestas importantes también. El departamento del Sheriff de Tulsa, a nivel nacional, tiene muy mala imagen. No sé si le traduce otro modo. Sí, the Sheriff's Office has a very bad image. So, nationally talking. So, entonces, lo que queremos es también que nos platique en otra entrevista. Sí, tenemos problemas ahí ahorita, ¿ok? Pero hay personas ahí que quieren trabajar con la comunidad, quieren trabajar con toda la law enforcement. Y si yo soy electo, me voy a dar leadership y voy a comunicar con todas las comunidades para trabajar juntos to solve the problems. Para resolver los problemas. Va a ser un líder para comunicarse con todas las diferentes comunidades. Y, sí, entonces, pero nosotros tenemos que ustedes, las comunidades, ayudamos. Que nos ayuden, exactamente. Es importante que la comunidad también sea parte de esto y ayude. Gracias al candidato Vic Regalado. Vic Regalado tiene más de 20 años de servicio en el departamento de policía. Tiene innumerables premios otorgados por su servicio. Tiene una impecable labor como policía, como investigador, atrapando criminales. Y él busca ser el nuevo sheriff del condado de Tulsa. La elección va a ser en abril 5. Vamos a seguir platicando con él en días posteriores para hablar de otras propuestas que también son importantes para la ciudad, para bajar el crimen, el sistema de administración de las cárceles. Entonces, agradecemos la atención y agradecemos la visita aquí de Vic Regalado. Gracias por venir. Y, sobre todo, por aclarar ese asunto, ¿no?, que generó tanta desconfianza en nuestra comunidad por el mensaje, pero creo que ya fue más claro que el agua. Así es. Yo creo que todos ahora podemos tener paz y tranquilidad sabiendo que Vic Regalado lo que quiso decir. Pues fue muy claro, ¿verdad? Él está en contra de lo que son crímenes. Y, bueno, para que sigan sintonizándonos, gracias. Muchas gracias, Vic. ¿Algo más que quieran decirle a la comunidad, Vic? Sí, gracias por su apoyo especial de la comunidad de Hispano y para su confianza. Gracias a todos. Un aplauso fuerte para Vic Regalado. Vamos, aplausos, volvemos. Gracias. Muy bien, muy bien.